Hace nueve años que me abandono Me dejo impaciente esperando su llegada En la madrugada desapareció Sin dejar mi rastro se perdió cual marejada No me llevo ni dijo a donde sus pasos fueron a parar Yo no me importa, yo no la quiero ni mirar La mala suerte se fue, la mala suerte se va Yo no la quiero, no padre, quita esa vaina para allá Me voy a hacer un estor, como me dijo madrina Me voy a limpiar el camino, para que esa vaina no vuelva a matar La mala suerte se fue, la mala suerte se va Yo no la quiero, no padre, quita esa vaina para allá No me llevo ni dijo a donde sus pasos fueron a parar Pero de jugo no me importa, yo no la quiero ni mirar No me llevo ni dijo a donde sus pasos fueron a parar No me canto tu cara, te digo que no me dijo Yo no me dijo que se fue y se fue Y ella no me llevó No me llevó No me dejó embarcar la esquina Y no me canto tu cara, te digo que no me dejó No me dejó dar mi paciente Se fue Esperando su llegada No me llevo Se muerdió cual marejada, dijo me canto, nunca la te digo que Me echaba ya y yo le dije, se fue, contigo no quiero nada No me llevo, y se fue y nos dijo a donde, nada la suerte No me canto, nunca la te digo que Echa pa' allá, echa pa' allá mulata, contigo no quiero nada Echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá Echa pa' allá, no me vengas con tus cuentos ni tus mentiras jamás Echa pa' allá, no quiero cuento contigo, que tú no estás en nada Echa pa' allá, con tu mala suerte y tu engaño, la vida no te dio nada Echa pa' allá, aunque digan lo que digan, yo voy a triunfar Echa pa' allá, porque si tú sigues aquí negrona, me bajas a la Echa pa' allá, quítate de mi camino, echa esa vaina pa' allá Echa pa' allá, que desde que tú te fuiste, la cosa empezó a cambiar Echa pa' allá, voy pa' arriba, voy pa'lante, seguro que voy a llegar Echa pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Echa pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Gracias por ver el video.